El hurto a motocicletas ha aumentado en un 27% este año. De las motos robadas, el 82% es por la modalidad de alado y en horas de la noche. Cámaras de seguridad registran cómo ladrones utilizan martillos y destornilladores para forzar la cerradura de una moto para ser hurtada. Nos preocupa el hurto a motocicletas, que sí tenemos un incremento grande, el 27%. Decirle también a la gente que nos colabore, porque la mayoría de las motocicletas y los vehículos se los roban alados. O sea, es oportunidad que encuentran. Las autoridades recomiendan realizar la marcación de las motocicletas para evitar ser deshuesadas y vendidas ilegalmente. Algo que sirve y la recomendación que le hacemos es marcarlas. Cuando muchos ladrones ven que la moto está marcada, no se la roban. Porque, ¿qué hacen con esas motos? Las deshuesan y las sacan al mercado de partes usadas. No les sirven mucho si están marcadas. En un operativo reciente, la policía recuperó más de 500 autopartes de motos y capturó a cinco personas en la Candelaria.